De regreso a México y luego de unos días en Los Ángeles, nos encontramos a Silvia Urquidi acompañada de Marco Tulio Ruiz, el abogado que representa a Joao Aguilera en el proceso de impugnación del testamento de Juan Gabriel. Pues sí, fuimos a revisar algunos documentos de carácter migratorio de Joao para efecto de poder exhibirlos como pruebas en el procedimiento que se está siguiendo de apelación en México. Luego de que el juez rechazara la validez de las pruebas presentadas en el litigio iniciado el año pasado, el abogado de Joao nos habla de su acercamiento con Luis Alberto, el otro supuesto hijo de Juan Gabriel. Justamente viendo también a Luis Alberto, que también radica en Estados Unidos. Bueno, platicamos con sus familiares, pero no puedo revelar nada. ¿Hay cierto interés de él para continuar con este litigio legal? No puedo revelar nada. ¿Cuánto tiempo más cree que ya puedan hablar abiertamente sobre este tema? Pues cuando la familia de ellos tome una decisión y que recaben algunos documentos. ¿Hay un tiempo límite para que él dé una respuesta? No, no hay nada. Y no puedo hablar al respecto. Yo se puede hablar en el plan personal más que nada. El ver a los muchachos, tener comunicación con ellos, saber cómo se encuentran. Las cuestiones legales como los sabe el abogado. Pero lo más importante de todo esto es que están unidos. Eso es lo importante. Y van juntos como hermanos. ¿Los vio con deseo de sumarse a este litigio? Totalmente. Pues por eso fui, porque ellos me requirieron. Y como Alberto Aguilera Jr., también supuesto hijo del divo de Juárez, estuvo preso por conducir en estado de ebriedad hace una semana, le preguntamos cómo estaba la relación con él. No sé ahorita, yo tengo castigado a Junior ahorita. O sea, este... Pero me imagino que está bien, ¿eh? Nada más tuvo 24 horas, le debería haber dado 48 para que se aplaque un poco. Es triste esto, ¿no? Porque le echa más daña al fuego finalmente, después de todo lo que han dicho de él. Pues yo creo que cada quien va forjando su propio camino, uno lo único que hace es tratar de guiar o de aconsejar, pero pues ya son adultos, como yo le digo, ya es muy difícil el que tú puedas cambiar a una persona. Yo no pienso ser segunda opción de nadie, y eso lo digo por ti. ¿Creen ustedes que hoy en día es...